Que se quede el infinito sin estrella, o que pierda el ocho mar en su inmensidad Pero el negro de sus ojos que no juega, y el aroma de su piel se quede igual Si perdiera el alcohol y su belleza, o las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza, como aquella de calor que sin su amor me importas ¿Por qué no se oye? Y tú, y tú, y tú, me importas Y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, 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 me importas Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Suena, suena, suena Se perdiera el arco y su belleza, o las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza, como aquella de quedarme sin su amor me pega Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, y tú, me importas Y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, 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 me importas Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas que tú y nadie más que tú ¡Sat!